Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llega Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' donde vas, pa' donde vas Ay papá Si me ha bailado me vayas Hoy tambó solo y se quita todo ¿Crees que no me acaben en las plumas? ¿Cómo vasnte? Pero el exponente infinito a las X Y la Suma te quedo pregrede Nunca te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso aquí Siempre que hubo otra vida, de tu agua me vi Con un ser te vi La noche que tengo Es el amor que me da Pero te va conmigo La domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo volver El cielo puedo amarrar Y ya está en la entera No quiero que me desprovese No me besas que tú me vas Tan lejos de ti del infierno Tan cerca de ti de mi paz Es que el amor sufre que yo Y yo voy a cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me besas la palabra ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dónde vas con el ser Que fuera a nachar Por fumar y veras con el ser Que se mueve el día de hoy al bailar Y me besas como que Siempre hubiera sabido pensar Y nadie a ti ¿Dónde vas con el amor que me da? De la tabaco y me da La domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo apagar Y ya te lo he enterado Te voy a necesitar otra vez No me besas que tú me vas Estar lejos de ti del infierno Tu es el que desdías miłość Y es que amor es siempre al que llenas Y hoy, yo de cuando te vas Yo me voy contigo a matar Y una es a la palabra Gracias por ver el video